hola buenos días como están hola buenos días como están yo ando aquí ya con mi cara lavada esta crema la que estoy usando le digo online es colágeno dice que es para las líneas de expresión es anti edad miren cuando con muchos granitos cuéntenme a ustedes también les una siempre una vez al mes me salen granitos cuando mandí la comadre a ustedes también les pasa no sé por qué a mí si con las hormonas locas mire me voy a poner este que también me vino la cajita de box y char es de touch touch and soul es un primer no me quiero maquillar no me voy a hacer las cejas y ponerme algo en los ojos no ya no más algo en los ojos y listas y aquí no le gustan salir conmigo si no me maquillan a él siempre le gusta que anda bien maquillada y ya no más el lápiz ya listo y este de l'oreal parís ya ya es lista así bien sencillo vamos a ir a jondipo porque vamos a ir a las maneras para el closet de ya bien les voy a mostrar el closet de ya bien para que vean pues cómo está miren se me pongo así se ve bien negra pero si me pongo así el café y esta se ve más negra pero así se ven iguales que ya nos vamos nomás les voy a mostrar el clóset de mi niño bueno voy a mostrarles cómo está el closet de ya bien ahorita ando sacándole toda la ropa que él ya no usa y es mucha miren saqué toda esta maleta mucha mucha ropa que ya no se pone ahorita lo que vamos a hacer que mi esposo le va a medir porque vamos a cambiarlo vamos a hacerle un closet diferente con madera y todo porque ahorita no más tiene pues esa línea ahí que es ahí donde se puede colgar no más y lo vamos a hacer de madera mi esposo le va a tomar ahorita las medidas para ir a jondipo agarrar la madera y así está se ve pelón porque estoy sacando toda la ropa mi esposo anda midiendo ya vamos a poner dos maderas arriba no si dos maderas una arriba si una tabla arriba pero que esté un poquito más arriba de ahí porque porque sobra mucho espacio miren cuando le pongo eso sobra mucho espacio para arriba un poquito baja un poquito más arriba vamos a medir lo que mide de lado a lado para la tabla que viene hasta arriba verdad si tenemos 77 tres cuartos ok igualmente aquí vamos a poner otra dos y le vamos a hacer en medio para cajoncito vamos a hacer este algo muy sencillo nomás va a ir una tabla hasta la parte de arriba luego aquí voy a dar unos cajones en medio y pues aquí va a llevar para colgar ropa allá también a que lado pero aquí lo vamos a hacer unos cajoncitos en medio pero vaya una tabla también en medio verdad que de lado a lado aunque es la de arriba otra tabla este nivel para colgar ropa ahí y luego aquí va a llevar cajoncitos como algo así en medio en medio y es todo algo sencillo si algo muy sencillo pero que esté ordenado porque ahorita nomás pues no tiene para para colgar mucha ropa nomás así él tiene todos estos muebles no le voy a enseñar todo el cuarto verdad porque eso voy a hacer después tiene todos los muebles estos de aquí de que dicen corvette pero dame permiso amor ahora tiene los otros también tiene muchos muebles así porque están con lo de la cama le tomó la foto al closet y cuando toma las medidas pues se las va poniendo ahí aquí va a tener para colgar ropa ok para colgar ropa hasta arriba este y este ok aquí vamos a hacer cajoncitos ok igualmente aquí para abajo ok algo así él hace el diseño y aquí le vamos a poner unas para colgar también unas tablas no aquí puras tablitas ok vamos para Jundipo ya aquí va toda la familia peluche aquí va Don Juan también peluchito siempre yo me veo bien buena no sé por qué ya vamos llegando está haciendo mucho viento está haciendo mucho sol pero está frío porque está haciendo mucho viento vamos a ver un carro de esos para poner la madera vamos a ver como la que nos salga más económica porque se trata de no gastar mucho vamos a ver las que son ya que son para los clóset a ver cuánto nos salen y hay de todos los sites de todas las maderas de todos los precios lo mejor que de todos los precios no cuánto cuesta 27 no pero es que esta está muy ancha amor esta tiene que ser no cuál es qué cuesta el de ancho cuánto esta vale 14 dólares cada uno ajá esta cuesta 14 dólares pero a ver serían dos de esas 11,3,4 estas serían de estas amor pero cuánto es lo de arriba tiene que estar de cuánto es cuánto mide esa 8 pies no preocupamos sí, sí, está bien solo supongo 77 va a subir para las de en medio amor ¿verdad? sobran dos tablas para de en medio, ¿no? no, para los cajoncitos para el cajoncito de en medio si compramos dos de estas ocuparíamos como cuatro no, dos de estas ocupamos exactamente, ¿no? para las dos que van a ir, sí sí y van a sobrar como para dos solo sobra para dos cajoncitos como para dos cajoncitos y compraríamos otra para las otras otras dos más, ¿no? o cuántas más sí, ¿no? ¿unos dos más? ocuparía como unas 5 sí está bien el precio pero ya está más angostita está más angostita, ¿no? y cuesta 17 y está sin pintar entonces sale mejor comprar la pintada eso es a lo que yo me refiero no tiene que gastar en pintura también vamos a seguir vamos a ir a ver otro lado porque hay ahí también para el clóset miren, aquí están ya todos como size los hay que ocupen todos estos también para detenerlos 72 12 por 72 cada uno ¿deocupas cuánto? a 36 37 37 siempre ocuparíamos aquella de allá y esta cuestan 12 dólares y aquella de allá ¿cuánto? ¿cuánto valen aquella? 14 15 15, ¿verdad? y estas cuestan 12 pero estas son 12 por 72 agarra las tablas allá las grandes y que las corten ¿verdad? sale más barato sale más barato o vamos a llevar estos ¿verdad? ¿de cuánto es? ¿de cuánto es cada palito? ¿de 36? ¿o de cuánto? voy a llevar estos que es donde voy a colgar la ropa donde van a ir los ganchos ¿de cuánto era? ¿oh no? llevar uno entero y luego cortarlo ¿de cuánto mide ese? 96 wow ah pues sí de uno de estos sale 3 vamos a llevar un palo de estos que es para y luego él los corta y le pone uno de estos para allá para colgar la ropa miren va a ir con estos muy gruesos ¿no? está muy grueso tiene que ser este ese de 10 ahí está uno ahí está uno grande para arriba no pero es igual otro no pesa no pesa oh aquel está pesa oh ahí está heavy duty 3 de estos valen 5 cada uno 5.47 5.50 digamos oh sí también de un dólar miren estos cuestan 5.47 pero hay otros que valen un dólar y algo ¿verdad? podemos llevar de estos no tienen que ser así sí amor tienen que ser caros miren estos cuestan un dólar un dólar 47 y los otros cuestan 5.6 o hay de madera también pienso que estos están mejor miren un dólar 47 súper baratos ok ya corrasco ok vamos a ir a agarrar las maderas allá mejor ya tenemos aquí todas las la madera aquí en el carro y ahorita acá el señor no las va a cortar porque aquí siempre cortan ustedes nomás traen las medidas y ellos le cortan a la que ustedes lo necesitan todas las maderas están cortando todas todas y así uno se ahorra ese trabajo de estar cortando toda la madera también me voy a llevar uno de estos para poner una cortina en el baño que voy a voy a decorar también el baño de visitas que es para los otros cuartos de los que están arriba también lo voy a decorar y me voy a llevar esto para ponerle cortina ya esto es para si mi amor se cierra solo sin golpearse nosotros tenemos una silla de estas pero le cayó un árbol encima y le rompió todo al lado de arriba y hoy voy a dar idea de aquí como hacerla porque tengo máquina y la puedo costurar miren es una silla así para sentarse para darse aire ya vamos saliendo ya viene ahorita llegamos a la casa comer luego voy a cambiarme a ponerme ropa de trabajo ya me cambié para dar más cómoda ya nada con pantalón de mezclilla y con eso no me gusta hacer nada porque me siento maniada voy a quitar toda la ropa a desocupar ya está listo mi esposo mi esposo mi esposo me ayudó a quitar los tornillos miren él anda quitándolos con un cuchillo porque no tenemos besos están bien raros verdad es bien raro el tornillo bueno hoy el siguiente paso tapar todos los hoyos y voy a pintar el closet ya protegí el piso hoy lo que voy a hacer es tapar los hoyitos los hoyos se quedaron donde quitamos los tornillos eso es lo que voy a hacer para pasarle la pintura ya terminé de tapar los hoyos hoy lo que voy a hacer que en lo que en lo que se seca lo que le puse voy a hacer todas las las orillas de arriba con la pintura con la brocha voy a hacer todas las orillas en lo que se seca eso hoy y también acá las esquinas porque en las esquinas el rodillo no llega muy bien se vea oscuro pero va a cambiar de color en esto ando ahorita aquí pintando el closet para ya armarlo mi esposo ya trajo las maderas que estaba cortando y las tiene ahorita nomás pues ya hice todos los cortes ahorita lo que voy a hacer es pues pasarle con el rodillo eso es lo que voy a hacer y con el rodillo pues ya es más fácil voy a esperar a que seque vamos a esperar a que seque para pasarle otra pasada ahorita ya que secó la primera pasada voy a darle la segunda porque se ve como que necesita un poquito más ya terminé pues ya a esperar nomás a que seque miren ya tiene que quedar de ese color ya se ve un poquito más oscuro y ya eso es todo nomás voy a limpiar todo acá el closet ya va a ser en otro video ahorita nomás es como la preparación lo que estoy haciendo todo para dejarlo listo para cuando mi esposo bueno entre los dos vamos a hacerlo ya limpie y no crean que está sucia sino que así es el color miren así es el color yo estoy lavándome las manos me las lavo con jabón pero también como con agua no caliente sino que tibia para que la pintura salga rápido miren porque con agua caliente rápido se va miren estoy aquí en el baño y les quiero mostrar quiero quitar el diseño que tengo de pintura este de acá quiero poner otro y les muestro como está el diseño que está aquí en la pared este yo lo hice es acá en el baño es el baño pequeño que es cuando viene alguien pues si quiere pasar el baño es el que está en la primera planta y quiero quitarlo ya quiero ponerlo como un solo color como este color de acá ya no ya me aburrió este diseño del otro lado está así miren y ya le voy a hacer esa decoración en mi casa tengo tres baños y nomás he decorado el baño del master falta el otro que es para los otros cuartos y este que está aquí abajo son tres nomás que el de acá abajo es bien pequeño nomás es el toilet y el lavamanos en lo que se seca ahí arriba lo del closet voy a tratar de limpiar aquí un poco la cocina porque está serio voy a limpiar acá tengo unos cuantos trastes aquí que no los he lavado voy a poner los trastes aquí en el lavatrastes ya tengo los de la mañana y voy a poner estos otros que están acá para aprovechar ya les mostré que esta se lava nomás la parte de abajo pero como ya tengo unos cuantos aquí voy a aprovechar toda la la lavatrastes miren yo uso esta esta que dice cascade platinian esta es la que uso para lavar los trastes dice que número uno supuestamente es la es la mejor para que le quite todo lo sucio y la grasa a los trastes y vienen así los lavo allá porque sé que gasto menos agua bueno voy a seguir a limpiar la cocina ya está seco ya está seco ya está seco ropa para estar cómodo aquí lo voy a dejar así que muchas muchas gracias por ver gracias por todo el apoyo quiero mandar un hermoso saludo a Carly Vásquez que está cumpliendo años está hermosa te deseo feliz cumpleaños que Diosito te cuide te acompañe y bendiga siempre ¿y tú le quieres decir algo? que que Diosito vas a cuidarte mucho sí y happy birthday feliz cumpleaños que cumpla muchos muchos años más este es para Carly dice ayer que la vamos a cantar la mañanita nomás que en inglés dice ok feliz cumpleaños que disfrutes al lado de tus padres y muchas bendiciones también para todos los que me ven muchas muchas gracias por todo su apoyo y pues los veo en la próxima bye 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 esperen el video del closet espera denle un like y suscríbase sí bye bye